En el aire, el doctor Luis Hipólito Alen, en la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, Luis. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, estaba escuchando, como siempre, atentamente todo lo que vino antes, ¿no? Y la primera reflexión es sobre lo que nos contaba Leena. De alguna manera, el problema de que Argentina nunca haya tenido en cuenta el enorme potencial marítimo que acompaña a su geografía, viene por la decisión de construir un país a la medida no de los intereses argentinos, sino de los intereses de la que era la potencia hegemónica, cuando Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, en la década de 60 del siglo XIX, construyeron el Estado-Nación y después Roca, a partir de 1980, la República Oligárquica, ¿no? Es decir, un país que satisfacía las necesidades del Reino Unido en aquella época que buscaba algo que fuera, un territorio que fuera productor de materias primas a un costo bastante mínimo, y a cambio de eso se lo incluía dentro de lo que era una especie no de colonia definida, pero sí sometida a los intereses británicos directamente. Fíjense ustedes que, por ejemplo, uno de nuestros presidentes, Manuel Quintana, fue, nada menos que antes de serlo, abogado del Banco de Londres, ¿no? El mismo Banco de Londres que en algún momento amenazó con bombardear Rosario si no se pagaba una deuda. Así que, bueno, es decir, por eso la idea de construir un país agrícola ganadero y productor de materias primas a bajo costo, que recibía después las materias elaboradas a un costo muy superior, y que de alguna manera eso impedía un desarrollo industrial, fue lo que fue condicionando toda nuestra historia. Los primeros intentos de cambiar esa idea se dan con el erigoyanismo, tal vez de una manera muy leve o imperfecta, con las ideas de Sabio, de Mosconi, ¿no? De producir una industrialización con base en el acero y en el petróleo, ¿no? Para nuestro país, y después fuertemente con el peronismo, que tuvo muchas iniciativas, ¿no? Desde la fabricación de aviones, de coches, etcétera, etcétera, para cambiar, girar esa perspectiva de nada más de producir alimentos y carne y venderla a los precios que nos fijaban otros y con las condiciones que nos fijaban otros. Porque cuando Argentina tuvo que competir con otros países que tenían similares producciones, pongamos el caso de Australia, siempre se prefirió al otro y no al nuestro, y se utilizaron cuotas, se redujeron, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez eso es una de las cosas que tenemos que tener bien en claro si queremos transformar este país, ¿no? La otra cosa que me interesa pensar es, muy bueno esto de que haya chicos de 20 años que buscan buceando nuestra historia y se sienten de alguna manera reflejados en lo que fue la posición de John William Cook. Porque también hay que hacer un rescate de todo eso, ¿no? De todo lo que fue el momento del peronismo con Perón en el exilio y de las luchas que se dieron en ese tiempo para volver a traer al general al país, pero también para recuperar una democracia que estaba negada. Porque desde 1955 a 1973, entre dictaduras y gobiernos elegidos con el movimiento peronista proscripto, la democracia nunca fue plena y siempre tuvo que recurrir a distintos medios represivos. Y Frondizi con el plan Conintes, si bien Ilia nunca declaró el estado de sitio, sí también reprimió e impidió el regreso de Perón en 1964 y las otras fueron dictaduras directas, ¿no? Entonces no se construyó una democracia plena y eso tampoco permitía discutir el modelo de país, que es en realidad lo que el peronismo intentó con bastante éxito entre 1945 y 1955 y lo que después siempre se ha tratado de destruir. Uno de los puntos básicos de ese intento destructivo es terminar con la organización de la clase obrera, ¿no? Siempre se ha intentado reducir el papel de la CGT y de los sindicatos a la nada, se los ha cuestionado, se los acusa de cualquier cosa, sindigarcas, le dice el payaso que tenemos de presidente, ¿no? Y la clase obrera siempre se las ha ingeniado para ser la columna vertebral del peronismo y también un movimiento de resistencia, incluso a pesar de los líderes que le ha tocado, ¿no? Entonces hay que volver a pensar todo eso y volver a pensar el sentido de unidad de los sectores que quieren cambiar definitivamente este país. La unidad tiene que ser un objetivo, las diferencias se tienen que saldar en torno a las coincidencias y no en buscar, ah, si no estoy yo, me voy a algún costado, armo lo mío, no. La idea es juntar a todos aquellos sectores que tienen verdaderamente la voluntad de cambiar el esquema histórico argentino impuesto por los sectores liberales desde Mitre en adelante y ahora más cercanos en la época de Macri y muy fuertemente con Javier Milei, ¿no? Hoy vemos también cómo este gobierno para, de alguna forma, construir su propio relato y su geomonía está tratando de destruir deliberadamente todo lo que tiene que ver con la defensa y promoción de los derechos humanos. Por un lado, las políticas negacionistas que impulsan no solo Milei sino también su vicepresidenta aún con los matices que los diferencian, la reivindicación poco velada de lo que fue el Estado terrorista, bueno, el biógrafo de Milei y uno de sus pensadores, entre comillas, admirados, Nicolás Márquez, que es un tipo que se ha dedicado a exaltar al terrorismo de Estado, a los militares y todo esto, ¿no? Y después las columnas, por supuesto, de medios hegemónicos que se tragan todos los ataques y todos los insultos que Milei les dedica como a periodistas de La Nación y de TN y del Grupo Clarín porque les interesa que el tipo les construya un proyecto político que les interesa a ellos sobre todo en lo económico, en la sujeción a los intereses globales y en la destrucción de todo lo que sea nacional y popular. Entonces, no les importa que les digan sobrados, alcahuetes y todos los insultos que les desperdiga porque está haciendo un trabajo sucio que les interesa y supongo que en el momento en que no les sirva más también tratarán de darle una patada y poner otro tipo en su lugar, ¿no? Eso se ha traducido últimamente en lo que es. Por un lado, los despidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cierre de programas destinados a la promoción y la protección de derechos humanos. Últimamente, la idea de terminar con los entes cooperadores. No es que a mí en general me gusten mucho los entes cooperadores, pero lo cierto es que fueron creados durante la presidencia de Raúl Alfonsín como una forma de combinar con ciertos sectores, en el caso del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos con la Asociación de Concesionarias Automotores de la República Argentina, ¿no? Que se encargaran de ciertos detalles, percibieran por eso una retribución y a cambio contrataran personal para el Estado que de esa manera no dependía directamente del Estado y de los recursos del Estado, sino de aquello que percibían los entes cooperadores. De esa manera se contrataron a lo largo de, no sé, en más de 30 años trabajadores para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A esos trabajadores ahora se los busca expulsar, se les ofrece como compensación una posición dentro de los empleos del Estado que es precaria, que no cumple con las condiciones mínimas que tendría que tener un trabajo remunerado dignamente, sobre todo en un área tan sensible, y si no, dicen, bueno, si no, váyanse, retírense, les ofrecen un retiro voluntario que el voluntario tiene poco o los despiden directamente cuando terminan sus contratos y si les hacen juicio la respuesta que reciben desde los funcionarios de este gobierno es hagan el juicio. Total, los juicios laborales tardan muchísimo y quién sabe quién gobierna cuando esté y cuál va a ser el resultado, ¿no? O sea que se está precarizando por completo todo lo que es el trabajo en un área que debería ser central para cualquier gobierno más allá de la ideología política que hubiera. Y otra de las cosas que este gobierno ha hecho es terminar con los pagos de las indemnizaciones que se establecieron por un conjunto de leyes para las víctimas del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. Por medio de una resolución el sujeto que ocupa el Ministerio ahora dispuso que no se van a pagar más hasta tanto se haga una auditoría general pasando por alto que todos los expedientes en los cuales se tramitan eso tienen una auditoría fijada se han hecho todos los controles a lo largo del tiempo y puede ser que haya habido algún error pero nunca una política determinada de favorecer por fuera de lo legal a quienes están en todo caso si hubiera que recordar algún caso le podríamos decir a una amiga del presidente que en el caso de su padre José Ignacio Rucci cobraron una indemnización aduciendo de que lo habían matado las tres A cosa que la verdad histórica parece muy distante y nunca supe que devolvieran la indemnización a los familiares pero bueno todo esto es una política de destrucción que a veces incluso hasta como víctimas a funcionarios del gobierno lo hemos visto con el despido de la camarada Mondino de la cual nunca hubiéramos sospechado que era un agente de Cuba en cubierta pero bueno lo hemos visto en estos días la reacción culminante del presidente que nos pone en un estado muy claro los únicos que votaron en contra fueron Estados Unidos e Israel bueno ese es el bloque que quiere integrar mi ley una abstención hubo una abstención hubo pero no votó en contra no 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 pero hubo una abstención después todo fue de Moldavia 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 exactamente pero no votó en contra los que votaron en contra fueron a Estados Unidos y a Israel todo el resto de los países del planeta excepto Moldavia que se obtuvo votaron en contra del bloqueo y además en el caso de Argentina hay una ley de la época del gobierno también admirado por mi ley Carlos Menem que establece que no se pueden establecer políticas de bloqueo a los países o sea en todo caso la canciller expulsada cumplió con una ley cosa que parece ser no es el estilo de mi ley ni lo aprovecha bueno uno también se lo podría tomar un poco en broma y pensar que en realidad mi ley es un comunista encubierto que busca destruir la sociedad de clases con todas sus políticas y que nos condena a ser una sociedad igualitaria en la pobreza y en la miseria pero que se supone que cambiará algún día cuando lleguemos a ser como Alemania o no sé como Austria o cuál es el modelo que tiene en la cabeza ahora y además nos quiere cambiar la dieta alimenticia porque se preocupa por nuestra salud y entonces dice dejen de comer carne transfórmense en comedores de vegetales así mejoran su calidad de vida está en contra de la propiedad privada del 90% de los argentinos sí por supuesto está tratando de destruir todo eso a lo mejor en realidad lo que busca es agudizar las contradicciones y contribuir de esa manera al triunfo de una revolución lo que sí está claro es que para salir de esto hay que pensar en grande y no en chiquito hay que pensar en unir a todos aquellos que tienen la idea de terminar con este estado de cosas cambiar volver a una democracia que sea verdaderamente representativa y popular es decir la idea de un movimiento nacional y popular que tiene claramente su entronque en estos momentos en el peronismo pero que también lo excede y debe incorporar a todos aquellos que están pensando en terminar con este modelo de saqueo de hambre de miseria de negación de derechos de reivindicación de lo peor de nuestra historia de sometimiento a los intereses de los extranjeros de apaleamiento a jubilados estudiantes y a todos los que se opongan y construir esa patria justa libre y soberana que creo que es el interés de todos los que realmente pensamos en que otro país es posible bueno eso es lo que tenemos que pensar y reivindicar dos cosas hoy se cumplen 54 años de que asumió el gobierno en Chile Salvador Allende y mañana va a ser un nuevo aniversario del comienzo del levantamiento de Tupac Amaro tal vez tengamos que juntar todas esas cosas todas las enseñanzas de la historia y pensar en un salto hacia adelante si señor muchas gracias Luis Luis Hipólito Elén abogado creador de la Cátedra de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús quien fuera subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Duarte en la República Argentina muchísimas gracias un lujo de la mañana de Juan Domingo feliz Juan Domingo para todos compañeros muchas gracias feliz Juan Domingo Luis feliz Juan Domingo de Juan Domingo